¿Sabías que en el sistema penal acusatorio el juez de cumplimiento es quien vela por la ejecución de las penas y los derechos de las personas sancionadas? Participa en la recuperación social de las personas privadas de libertad que estén dispuestas a resocializarse por medio del trabajo comunitario o culminar sus estudios en tiempo parcial. Esto forma parte del nuevo sistema penal acusatorio. Rápido, moderno y participativo.